Buenas noches, amigos. Estamos en otro espacio de noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Soy Carlos Heredero, acostumbrado conductor de este espacio. Vamos a comenzar, por supuesto, tocando en, o sea, hace ya aproximadamente una hora o un poco más que está entrando el ojo del huracán Francine, qué clase de nombre, en tierras de Luisiana. Bueno, realmente eso ahí va a ser otro desastre. Esperemos que no sea muy grande porque es solamente categoría 2 y categoría 2 baja. Que esperemos que las cosas salgan bien ahí. Zoraida, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos entonces a entrar en materia con las noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Hace un par de programas atrás tocamos brevemente el tema de los, bueno, no los, porque si se puede hacer, se hace uno solo. El cilindro de Tipler. O sea, esto es un concepto relativamente antiguo de máquina para viajar en el tiempo. O sea, yo sé que muchas personas sueñan con eso, ¿no? Cada vez que se usa o se estrena o se ve una película. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Se estrena una película sobre posibles viajes en el tiempo. Se hablan maquinitas que son más o bien del tamaño de un automóvil, ¿no? O como viajes al pasado y cosas por el estilo. Pero realmente las vías más prácticas para viajar en el tiempo, bueno, está la vía fácil, ¿no? Que es simplemente viajar a velocidades cercanas a las de la luz para que el tiempo pase más despacio, más lentamente. Y entonces cuando tú regresas, pues estás en el futuro, ¿no? Y mientras más tiempo estés viajando a esa velocidad, pues más avanzas hacia el futuro. En el caso del pasado es un problema porque viajar al pasado implica ciertos, bueno, ciertas paradojas. O sea, está la famosa paradoja del abuelo, ¿no? Tú puedes viajar al pasado y matar a tu abuelo. Y entonces, ¿cómo habrías nacido tú? Si tu abuelo murió antes de tener a tu papá, por ejemplo, tú no puedes haber nacido porque tú eres su nieto. Si tu papá no nació, tú no puedes haber nacido. Por lo tanto, tú no puedes viajar al pasado a matar a tu abuelo. Entonces, ese tipo de paradojas está... O sea, los viajes en el tiempo, particularmente en el pasado, están llenos de ese tipo de paradojas. Ahora, existe una posibilidad. O sea, hay varias posibilidades. Están los famosos agujeros de gusano, estos que son túneles en el espacio-tiempo, que conectarían dos agujeros negros. Y si se pudiera viajar a través de ellos... Bienvenido, Juan Carlos Pimienta, desde Uruguay. Buenas noches. Si se pudiera viajar a través de ellos, que he dicho sea de paso, todos los cálculos que hay con respecto a los agujeros negros, es que son inestables. Bien, si existen, porque tampoco tenemos prueba de que existen, si existen, debieran surgir y desaparecer inmediatamente. Son inestables. Y particularmente, aunque lográramos construir uno, entre comillas, o encontrar uno que existiera en la naturaleza que estuviera relativamente estable, una vez que tú introduzcas materia dentro de él, debe desestabilizarse y desaparecer. Entonces, suponiendo que podamos estabilizar un agujero de gusano, bueno, una vez que tú entras, pudieras ser transformado en todos tus átomos constituyentes, ser desbaratado, ¿no? Una masa informe que no tiene nada que ver con la persona que entró. Entonces, por supuesto, si tú mueres en el intento, no tiene sentido intentarlo, ¿verdad? Bueno, la cosa es que estos cilindros de Tipler... Tipler fue un físico que yo, en el dicho sea de paso, en el programa pasado, lo... vamos a decir, me equivoqué en él. Lo comparé con Keith Torney. Keith Torney es el de la película esta interestelar, ¿no? Que es físico también. Pero Tipler... Rubén, bienvenido. Buenas noches. Los cilindros de Tipler, el nombre de Tipler parte del apellido de un físico, que tiene su página en Wikipedia, que se llama Frank Tipler. Entonces, este señor nació en 1947, fue un cosmólogo y un físico matemático, que fue muy paradójico. O sea, el personaje tuvo ideas de todo tipo y algunas ideas pseudocientíficas. Pero bueno, lo interesante de él es que creó este concepto del cilindro de Tipler. ¿Qué cosa es el cilindro de Tipler? Bueno, imagínense que hay que reunir una cantidad de masa, por lo menos, similar a 10 estrellas como el Sol. O sea, ya se puede imaginar que nosotros no tenemos tecnología para eso. Una especie inteligente, una civilización tipo 1, tampoco, porque tienen energía para controlar su planeta, pero no más de eso. La civilización tipo 2 tendrían energía para controlar la estrella, pero una estrella, no quiere decir que tendrían energía para controlar 10 estrellas. Entonces, tendría que ser una civilización tipo 3, que pudieran controlar la energía de una galaxia, tener niveles energéticos enormes. Y entonces, suponiendo que existan ese tipo de civilizaciones, que existieran, podrían reunir toda la materia de 10 estrellas como el Sol, 10 más, lo que se llama en ciencia, en astronomía, 10 masas solares, y crear un cilindro que giraría, y esa es la otra parte del problema. O sea, el primer problema está en buscar la materia, conseguir toda esa materia, ¿no? 10 estrellas como el Sol. Transformarlas en un cilindro, unirlas todas y crear un cilindro que, dicho sea de paso, debiera ser infinito. Si tiene bordes, si tiene un final, ahí se echa a perder todo el problema. Pero bueno, una vez creado el cilindro, habría que ponerlo a girar a velocidades de miles de millones de rotaciones por minuto. Eso, evidentemente, va a ser un poco difícil. Pero lo interesante de esta propuesta es que si tú tienes una nave espacial, tú pudieras acercarte al cilindro, en dependencia de la forma en que lo hagas, y vamos a buscar aquí porque tienes dos formas, más, o sea, te puedes mover hacia el pasado y te puedes mover hacia el futuro, en dependencia de si viajas en la misma dirección en que está girando el cilindro o en la dirección contraria a la rotación del cilindro. Entonces, esta máquina del tiempo que fue propuesta, imagínense, en 1923, fue a partir, por supuesto, de que surgió la Relatividad General de Einstein y a partir de ahí sacaron toda esta idea. Pero el Apex, el punto máximo de esta idea fue en los años 70. Entonces, estos cilindros de Tipler tienen una serie de problemas y el más, imagínense, el más importante es que no se puede construir dentro del sistema solar. O sea, si tú tienes una estrella como el Sol, que es el centro del sistema solar, si tú buscas 10 estrellas como el Sol y las pones dentro del sistema solar, desestabilizan las órbitas de todos los planetas, incluyendo la Tierra. Así que sería el final de toda la historia. Entonces, este cilindro de Tipler había que construirlo bien lejos del sistema solar, de forma que no afectara la estabilidad del sistema planetario. Entonces, imagínense que esto daría la posibilidad al viajero si tuviera una nave, dichosa de paso. O sea, esto sería casi construir un agujero negro. Casi. De hecho, una de las opciones que dan es reunir 10 estrellas de neutrones y ponerlas a girar a la misma velocidad, en el mismo sentido, una conectada con la otra. Y, bueno, esto evidentemente todos sabemos que es imposible. O sea, en primer lugar, tú no puedes manipular una estrella de neutrones porque estar cerca de ella en los niveles de radiación y de gravedad y de todo son tan peligrosos que no se puede trabajar. Pero es una propuesta interesante, es una posibilidad que encontraron no de burlarse, ¿no? Sino de seguir las leyes de Einstein, las leyes de la relatividad de Einstein para crear una máquina de tiempo que pudiera tener funciones prácticas. Por supuesto. Esto no lo vamos a... O sea, no podemos contar con ello. O sea, es una posibilidad teórica, pero de allí no va a pasar. ¿Bien? Pero sí es un tema sumamente interesante porque nos deja la interrogante de si alguna civilización sumamente avanzada existiera en el universo, una civilización tipo 3, pudiera tal vez intentar construir cosas así o aprovechar quizás agujeros negros, ¿bien? Para viajar cerca de ellos. Will, bienvenido. Buenas noches. Mecho, buenas noches. Bienvenido. Y crear esta máquina de tiempo que permitiría viajar al pasado. ¿Bien? Esto es siempre un tema paradójico. O sea, viajar al pasado tiene todo tipo de problemas. Todo tipo de problemas. ¿Bien? Si tú viajas al pasado y tienes posibilidad de interactuar con el pasado, tú vas a afectar el presente del cual tú saliste. ¿Bien? Entonces, bueno, nada. Tú entrarías en los alrededores de este cilindro y entonces viajando, no sé si aquí tengo, a ver, siguiendo, ok, siguiendo. Si entras girando en el mismo sentido del cilindro, viajarías al pasado. Y mientras más tiempo estuvieras rodeando ese cilindro en la misma dirección en que él gira, más al pasado tú irías. Y una vez que te alejes del cilindro, regresarías al presente del momento en el pasado que caíste. Entonces, esto sería una súper máquina del tiempo. Súper interesante, ¿no? Es una posibilidad práctica, entre comillas, que nosotros no vamos a poder acceder nunca. Yo dudo que la civilización humana llegue a los niveles de desarrollo necesarios para crear algo así. Bien, para aquellos que son aficionados a la electrónica, han creado un nuevo posible súper transistor, un súper transistor. Para aquellos que no saben nada de electrónica, yo les aconsejo buscar, bueno, quizás en Wikipedia o en Internet, qué cosa es un transistor. Nunca está de más saberlo, es súper interesante. Y los transistores son la base de todo, toda la electrónica que tenemos. O sea, los teléfonos celulares, las computadoras, el micrófono que estoy usando ahora, todo, absolutamente todo lo que tiene algo electrónica requiere de transistores. Bien, hay muchos tipos de transistores. Y entonces, acá han aparecido, el secreto, dicho sea de paso, el secreto para hacer computadoras más rápidas y estos teléfonos cada vez más potentes, es hacer los transistores cada vez más pequeños. Y eso tiene un límite. Bien, porque por supuesto, cuando estás llegando al nivel atómico, ya hay cosas que se te salen de control por las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, por ejemplo, los procesadores modernos, creo que los más avanzados andan por 7 nanómetros y quizás un poquito menos. O sea, es una tecnología sumamente difícil, sumamente cara de desarrollar, pero bueno, la estamos desarrollando. Tiene sus problemas, pero la estamos desarrollando. Ahora, este grupo de científicos acaba de crear, dicho sea de paso, esto es en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, como le dicen, MIT. Bien, no es otra cosa que, a ver, borón nitride. Yo hice la traducción, pero no la anoté. Nitruro, debe ser nitruro de borón. Bien, si mal no recuerdo en español. Y entonces, la cosa es que, lo que hacen nada más y nada menos es que con la carga eléctrica mover las capas de, dos capas de átomos. Ese movimiento sustituye la función eléctrica de los transistores normales. Los transistores normales lo que hacen es abrir o cerrar un circuito. Al igual que usted cuando acciona el switch, el chuchito de la luz que la apaga y la enciende, eso es lo que hace un transistor llamado en términos digitales, en computadoras digitales, por ejemplo. O sea, abrir y cerrar el circuito. Entonces, eso es lo que se llama el cero y el uno. Entonces, cualquier cosa que pueda tener dos estados y tú puedas manipular a voluntad y esa información pueda quedarse allí. una vez que tú lo manipules al número uno, cualquiera que sea la condición, que se quede estable en esa posición, puedes usarlo para memoria, bien, para hacer cálculos como en las computadoras y cosas por el estilo. Entonces, este material ferroeléctrico, bien, basado en nitruro de borón, bueno, es un material que lo que están haciendo son dos capas. Por supuesto, esto es casi a nivel atómico, bien. Entonces, lo interesante de esto es que pueden meter miles de millones de transistores porque es extremadamente pequeño y la cantidad de energía que se requiere para manipularlo es extremadamente baja, bien. Entonces, uno de los problemas que tienen nuestras computadoras y nuestros teléfonos porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando usted está usando el teléfono por mucho tiempo termina calentándose, bien. Gran parte del calor que se genera en los teléfonos, en las computadoras, en todo lo que usamos que tenga que ver con electrónica, no es otra cosa. Es una parte por la resistencia del circuito como tal, pero otra parte está en que los procesadores, por ejemplo, la memoria, todo eso no son eficientes al 100%, bien. Entonces, una parte de la energía siempre se pierde en forma de calor. Entonces, realmente se han buscado muchas vías para reducir esas pérdidas energéticas. La más práctica ha sido en los procesadores de la computadora cada vez ir reduciendo el voltaje, bien. Y cuando tú reduces el voltaje ya está en 3,3 voltios. O sea, en lugar de 5 voltios que es el clásico, está en 3,3. Mientras más corto es el voltaje, mientras más corto es el salto de voltaje de 0 o 0,1 a 3,3, pues entonces más rápido es el salto, pero también menos energía se disipa, menos energía se pierde. Entonces, nada, por ahí andamos, ¿no? Están hablando de que este transistor pudiera moverse de un estado al otro 100 mil millones de veces sin romperse, bien. O sea, pudieran ser mucho más duraderos que los transistores actuales. Entonces, todo esto, todo esto pudiera cambiar radicalmente la tecnología. Por supuesto, esto acaba de salir ahora como descubrimiento, como práctica. Bien, pero Vivian, Yurian, bienvenido, buenas noches. Pero la cosa es que esto para pasar al dominio público va a demorar un montón de años todavía. Estas son las primeras pruebas que se están haciendo. Bien, una nube interestelar de polvo e hidrógeno pudo enfriar la Tierra hace dos millones de años. Y yo sé que esto trae un montón de chistes de la gente con respecto a otro tema que tocamos por acá los domingos. Pero esto es sumamente serio. O sea, este es un tema en el cual recuerden que todas las extinciones masivas que ha habido en la Tierra han sido producto de un cambio en el clima. Lo que se llama oficialmente un cambio climático. O sea, por ejemplo, la extinción de los dinosaurios fue llevada a cabo por un montón de erupciones volcánicas que cambiaron la constitución de la atmósfera, elevaron la temperatura o la reducieron en dependencia del momento que estemos hablando. El impacto del asteroide elevó la temperatura en el momento del impacto en todo un hemisferio de la Tierra. Entonces, todos esos cambios climáticos afectaron la vida y por supuesto extinguieron un montón de especies. todo lo que tiene que ver con extinciones masivas en su generalidad tiene que ver con cambios climáticos que es la base de la vida en cualquier planeta. Bien, entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que el sistema solar al igual que la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días lo cual conocemos como un año el sistema solar le da la vuelta al centro de la galaxia en 225 millones de años. Eso se llama el año galáctico. Entonces, en ese camino que recorre el sistema solar alrededor del centro de la galaxia pues se pasa por nubes de gas y polvo. Normalmente está relativamente vacío, casi cercano al vacío, pero de vez en cuando se pasan por nubes de, por ejemplo, de hidrógeno y materiales sólidos en forma de polvo. Un polvo, un polvo microscópico extremadamente fino. Bien, y entonces lo interesante de esto es que científicos de la Universidad de Boston y una de la Instituto Radcliffe de la Universidad de Harvard dicen que hace dos millones de años el sistema solar pasó por una nube de este tipo que generó un enfriamiento en la Tierra. O sea, afectó lo que se llama la heliósfera. La heliósfera es la esfera de influencia del Sol, nuestra estrella, ¿verdad? Es la que controla todo el movimiento en el sistema solar, todas las condiciones en el sistema solar. Entonces, este artículo científico hablan de producto de los cambios, Renata, bienvenida, buenas noches, de los cambios en la heliósfera, bien, se afectaría, se generaría una reducción de las temperaturas en la atmósfera terrestre que causaría también un cambio en las condiciones de condensación del vapor del agua a líquido, de pasar del estado de vapor de agua a líquido, bien, y eso generaría toda una serie de efectos acá en la atmósfera que reducirían la temperatura, bien, eso generaría, por supuesto, condiciones cercanas a la de una extinción, aunque hace dos millones de años no tuvimos una extinción tan importante, bien. Entonces, esto ha sido averiguado siguiendo los isótopos de plutonio y de hierro datados en fecha, bueno, ya hablamos de dos millones de años, bien, y que hablan, incluso han tenido que correr, por supuesto, modelos de computadora que son una de las herramientas más útiles que están teniendo los astrónomos actualmente, bien, corrieron modelos de computadora para simular un adelgazamiento de la heliósfera, bien, esta zona de influencia del sol, bien, al pasar por esta nube, pues, se reduciría sobre todo en la parte frontal, en la dirección en que se está moviendo del sistema solar y esto al final terminaría afectando las atmósferas de los planetas, incluyendo la Tierra, bien, entonces, este tipo de situaciones que por supuesto no tenemos que preocuparnos por ellas, de este tipo de cosas por ahora, porque cuando esto vaya a ocurrir nuevamente, que no estamos seguros cuando vuelva a ocurrir, bien, es un proceso, la entrada en una nube de esta es un proceso que puede tomar cientos y miles de años, entonces, no es algo que tengamos que preocuparnos, nadie vaya a cortarse las venas por esto, bien, pero si es parte de los procesos como siempre digo, la vida en la Tierra depende de un montón, de montones de factores, bien, incluyendo que la presencia de un campo magnético importante, el tipo de atmósfera que tenemos, la capa de ozono, la cantidad de agua que hay en el planeta, la tectónica de placa, el hecho de que no tenemos muchos objetos, meteoros y asteroides cayendo sobre la Tierra, o sea, que se ha limpiado las órbitas de los planetas, particularmente de la Tierra, tenemos a Júpiter que nos sirve de blindaje y desvía los objetos que vienen a golpear la Tierra de vez en cuando, bien, el Sol es una estrella relativamente tranquila, entonces, hay un montón de parámetros, imagínense que ahora hay que agregar también el medio interestelar, las nubes de gas y polvo que hay en el medio interestelar y que a medida que el Sol con su séquito de planetas y todos los demás alrededor del centro de la galaxia, pues, se encuentra con estas cosas y eso puede influir también las condiciones de vida en la Tierra, bien, dicho sea de paso, no mencioné, parte de las condiciones necesarias para la vida en la Tierra pudiera ser incluso la presencia de una luna grande que es un fenómeno muy poco común, bien, dentro de los planetas que estamos encontrando, bien, voy a dar una noticia, pueden afilarse los dientes pero no se los afilen demasiado, ok, cuenta atrás para ver el cometa su chinchán Atlas, su chinchán, ya saben que fue descubierto por chinos, bien, entonces, a este le están llamando el cometa del siglo, miren, uno de los problemas con los cometas es que cuando usted escuche decir con tiempo de antelación, los pronósticos dicen que va a ser el cometa más brillante, el cometa del siglo, etcétera, 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 miren, tomen un respiro y échense para atrás y siéntense a esperar a ver qué pasa, porque los cometas son extremadamente variables y particularmente cuando pasan muy cerca del sol, algunos se desbaratan totalmente, bien, y dejan de existir, y otros, bueno, a veces las condiciones de la cola, del brillo, su posición relativa entre el sol y la tierra no brindan las condiciones adecuadas para ser observadas, a veces se ven de día o se ven demasiado cerca del sol o al pasar cerca del sol pues pierden gran parte del brillo, bien, entonces este cometa va a ser visible a finales de este mes de septiembre, bien, la coma, dicen que la coma o la envoltura de gas que rodea la cabeza del cometa, núcleo del cometa, pudiera llegar a ser tan brillante como las estrellas más luminosas, bueno, un problema que tienen los cometas es que son objetos con brillo extendido, bien, las estrellas son puntuales, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, aquí no dicen que brillo esperan que tenga, bien, pero están diciendo que esperan que sea sumamente brillante, cuán brillante que pudiera ser llegar, pudiera llegar a ser visible a simple vista, bien, o sea, para lo que va a suceder si llega a ser visible a simple vista, habría que le levantarse de madrugada, dicho sea de paso, parece que las condiciones van a ser más favorables por la posición que tiene y la que va a tener más favorables para el hemisferio sur, bien, pero dicen que en la zona donde estamos aquí, por ejemplo, en la Florida, en México, zonas muy bajas de Europa, zonas muy al sur de Europa, si llegas a un lugar lo suficientemente elevado o no tienes obstáculos en el horizonte, pudieras llegar a observarlo antes de salir del sol, bien, entonces, recuerden, les repito el nombre para que lo busquen porque van a necesitar un mapa, va a estar en la constelación de Leo, los cometas, dichos a de paso, cuando están muy cerca del sol, se mueven muy rápido por el cielo, entonces, hay dos formas de observarlo, si va a ser tan brillante, quizás puede ser observable a simple vista, van a necesitar una carta o un software para el teléfono, por ejemplo, para la computadora como el estelario, para buscarlo, ubicarlo y saber dónde está, porque por muy brillante que sea, puede ser muy difícil para las personas que no tienen experiencia, y la otra posibilidad es observarlo con prismático, que dicho sea de paso, mucho cuidado cuando usted observa si el sol está saliendo, no acercar, dirigir el prismático hacia el sol, bien, es extremadamente peligroso, entonces, dicen aquí, la otra posibilidad, dice que va a estar formando un triángulo equilátero entre la estrella Régulo y de Nébola, bien, que son dos estrellas de la constelación de Leo, del León, Yurian, bienvenido, buenas noches, sí, ahora vamos, al final voy a hablar de SpaceX, sobre la caminata espacial, bien, así que, y después vamos a terminar con la noticia, no noticia, una historia que les traigo, que me gustó y las voy a traer porque realmente creo que vale la pena tocarlo, bien, entonces, ya saben, este cometa va a estar en la constelación de Leo, se va a ver, si se ve, que dicho sea de paso, aquí en la Florida estamos teniendo un periodo de lluvias y nublados que va a ser imposible si sigue así, pero incluso pudiera llegarse a ver lo que se llama la anticola, o sea, la cola del cometa está formada por materiales, ya sean gases y polvo que se desprenden del cometa, bien, entonces, hay dos tipos de cola, está la cola que es de polvo que tiende a ser curvada y la cola de iones que son gases, bien, y que como son arrastrados mucho, no pesan tanto y son mucho más ligeros y son arrastrados fácilmente por el viento solar, pues entonces es una cola que es más recta, bien, y generalmente, si mal no recuerdo, ahora no recuerdo, creo que es de color azul, bien, se ve generalmente de color azul, pero también existe la anticola, bien, que en dependencia de la posición que esté el cometa con respecto al sol, pues a veces el viento solar empuja parte de la cola, la cola de gases, de iones del cometa y lo pone visto desde la Tierra como si estuviera por delante del cometa y eso se le llama anticola, es un fenómeno sumamente interesante, yo no lo he visto, bien, entonces, dicen que para octubre, dicen que el perielio va a ser el día 28 de septiembre, o sea, perielio quiere decir cuando está en el punto más cercano al sol, en ese punto se vuelve invisible para nosotros porque está, se ve de día, del pozo, mi hermano, bienvenido, buenas noches, bien, en ese punto cuando está en el perielio, el cometa va a estar de día, cercano al sol, invisible para nosotros, bien, entonces dicen que para octubre, a finales de septiembre vamos a tener luna menguante en fase hacia la luna nueva, lo cual ayuda porque es importante que la luna no esté muy brillante, bien, y recomiendan usar prismáticos de 7 por 50 o 10 por 50, igualmente 8 por 30 también yo quiero, van a funcionar perfectamente, entonces repito, busquen aplicaciones para el teléfono o para la computadora, ya sea el estelario o cualquier otra aplicación de computadora, de astronomía, que les permita, hay unas aplicaciones para el teléfono que tienen GPS y giroscopios, usan los giroscopios del teléfono y cuando usted dirige esa aplicación hacia el cielo, pues le dice cuáles son las estrellas y pueden identificar los nombres, bien, va a estar en la constelación de Leo, el león, bien, entonces dicen que a principios de octubre se va a estar separando del sol una vez que pase por detrás de él, bien, y será la última oportunidad de verlo a vista o con prismáticos antes de que se aleje definitivamente, entonces, repito, para verlo, mapas para identificar la posición van a estar disponibles en internet, bien, si me los piden yo se los busco, van a estar accesibles, si ustedes buscan en Google mapa del cometa ya se me olvidó el nombre porque es un nombre chino, imagínense ustedes, cometa Chuchinchán, Chuchinchán Atlas, el cometa del siglo, según dicen, esperemos que llegue a serlo, la clasificación oficial es C2023A3, C2023A3, bien, bueno, vamos a continuar que tenemos un montón de noticias, científicos acaban y aquí estamos hablando, bueno, grupos de astrónomos y gente que trabaja con las sondas que están en órbita alrededor del Marte, del Marte, del planeta Marte, bien, han identificado una cara sonriente en Marte, esto es común, o sea, recuerden que nosotros padecemos un fenómeno que asociamos, tratamos de encontrar formas similares, formas que ya conocemos, formas conocidas en cualquier superficie, en cualquier cosa que vemos, y entonces este tipo de cráteres que a veces parecen tener, tienen dos cráteres adentro y parecen ser dos ojitos, entonces parece una carita con dos ojitos, bien, algo parecido a los emoticones que usamos en los teléfonos y esas cosas, entonces, ahora han identificado uno, un sistema de esto, un dibujo de esto, ¿no?, que no es otra cosa que un cráter antiguo en la superficie de Marte gracias a las sales de cloro que hay depositada, ¿qué nos dice esto?, bueno, que posiblemente esto fuera un lago o un mar en algún momento, bien, y que se secó lentamente y entonces el agua se fue haciendo salobre y salobre y mientras más se evaporaba cada vez estas sales eran más concentradas, ¿por qué le interesa esto a los científicos?, bueno, porque estos son lugares potenciales y muy interesantes para buscar fósiles, posibles restos de vida, evidencias de algún tipo de vida, ya sea de bacterias o lo que sea, ¿ok?, entonces, esto fue detectado por lo que llaman el ExoMars, el orbitador, le voy a decir, esto se llama, bueno, le voy a decirlo en español, el investigador de gases, de trazas de gases ExoMars de la Agencia Espacial Europea, ¿ok?, entonces, lo que han hecho es un catálogo de, en el infrarrojo para buscar sales, ¿ok?, huellas de sales y dicen que han encontrado un montón de depósitos de sales en Marte, más de 960 diferentes depósitos con tamaños de entre 1.000 a 10.000 pies, esos son de 300 a 3.000 metros, bien, los hay bastante grandes, y entonces, esto pudieran ser lugares específicos para aterrizar en el futuro, que dicho sea de paso, Elon Musk, que por supuesto había que mencionarlo, acaba de anunciar sus planes para lanzar las naves Starship a Marte, dice que el primer vuelo oficial a Marte sin tripulación, debe ser dentro de dos años y cuatro años después comenzarían los vuelos, a ver, no, dos años, tengo que rectificar eso, alrededor de cuatro años, dentro de cuatro años ya plantea que pudieran estar lanzando personas hacia Marte, yo lo dudo mucho, lo dudo muchísimo, bien, pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno, este tipo de estructuras con depósitos de sales son lugares perfectos para buscar posibles huellas de vida, bien, ¿cuáles son los efectos de beber café a diario? ¿cuáles son los efectos en la salud de las personas de beber café a diario? y aquí va a dar incluso la dosis sugerida o límite de café que debiera tomar una persona al día, no más de eso, bien, dicen que la cafeína es un estimulante, por supuesto, todos lo sabemos, ¿verdad? acá, de hecho, tuve que hacerme un café para hacer este programa porque me estaba quedando dormido, hay personas que dicen que no quieren que le hablen si no han tomado café cuando se levantan, ¿no? Pero es importante que no haya abuso, todos lo sabemos, bien, nada en el sexo es bueno, dicen que el café es bueno para mejorar la función cognitiva y esto está generado por razones químicas y biológicas, bien, la cafeína es un bloqueador de la adenosina, un neurotransmisor que induce el sueño, o sea, bloquea un neurotransmisor que induce el sueño en el cerebro, bien, y como resultado de este bloqueo se produce un aumento de otros neurotransmisores como la dopamina y la persona tiene la cabeza, por tanto, más despejada y se siente menos cansada, entonces, un estudio publicado en neurología práctica, bien, plantean que genera un 25% de la reducción de riesgo de desarrollar Parkinson, o sea, tomar café diariamente, cosa que yo hace rato no hago, voy a tener que comenzar por lo que veo, bien, reduce las posibilidades de padecer Parkinson en un 25% entre los bebidores habituales de café, el beneficio también se extiende a una deceleración del deterioro cognitivo gracias a un elevado poder antioxidante, es muy bueno el café, la ingesta diaria de café y cafeína puede ser parte de una dieta sana y equilibrada, no es necesario suspender su consumo en las personas mayores, o sea, llegar a viejo no significa que deje de tomar café, dicho sea de paso, yo tuve una amistad que tomaba tanto café en Cuba que su ropa su toalla con la toalla con que se secaba todo, su ropa todo tenía un olor característico, esa persona casi no dormía, bien, tomaba tanto café que casi no dormía y se generaron cambios en su cuerpo, o sea, hasta el olor de su cuerpo cambió, bien, hay un estudio de la Universidad de Singapur que los beneficios del café son aún mayores, se reflejan de una forma mayor en las personas de razas asiáticas, escuchen eso, a los chinos les da más efecto tomar café que a los latinos y al resto de la raza, bien, dicen que el café, tomar café con regularidad previene la cirrosis, el cáncer de hígado, las enfermedades cardiovasculares e incluso la depresión, es interesante, en cuanto al azúcar en sangre también ayuda a controlarla especialmente en pacientes de alto riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2, o sea, la que no es genética, el café tiene compuestos bioactivos que mejoran la sensibilidad a la insulina para aquellos que tienen que tomarla, entonces, dicen que las investigaciones iniciales de hace años atrás que daban resultados negativos con respecto al café era porque muchas de ellas no tenían en cuenta que los grandes bebedores de café también eran grandes fumadores y también eran muy sedentarios, escuchen, o sea, recuerden que hay personas que dicen si yo tomo café tengo que fumar, bien, porque los conozco, y dicen en los estudios más recientes explican que la bebida puede ofrecer alguna protección contra la enfermedad de Parkinson, diabetes tipo 2, enfermedad hepática, incluido el cáncer de hígado, ataque al corazón y accidente cerebrovascular, ahora, ¿cuántas tazas de café se pueden tomar al día? bien, en cuanto al consumo correcto, la FDA de aquí de los Estados Unidos, la agencia de esta de administración de drogas y todo eso, dice que no pasar de 4 o 5 tazas de café diarias, o sea, la cantidad razonable de café al día, razonable, no más de 4 o 5 tazas al día, bien, y esto no incluye a las embarazadas, personas que padecen de insomnio o que tengan la presión alta, ¿están oyendo? bien, no más de 4 o 5 tazas para las personas normales, ya lo saben, bien, ahora está visible, dicho sea de paso, estamos en la oposición de Saturno, el planeta Saturno, está sumamente brillante en el cielo, aquel que tenga telescopios, aunque sean pequeños, arrígense a observarlos, que van a poder ver los anillos, está en una posición sumamente interesante, está precioso, pero también está muy visible Júpiter, y recuerde que a Júpiter se le pueden ver los satélites más grandes, los satélites galileanos con binoculares, aunque sean de 8 por 30, mientras más grandes sean binoculares, mejor, pero ahora sale un estudio sobre Ganímedes, que es la luna más grande del sistema solar, es una de las lunas de las lunas galileanas de Júpiter, bien, de las cuatro lunas más grandes, dicen que un asteroide 20 veces más grande que el que golpeó aquí en Chizulub, que fue el que afectó y favoreció la extensión de los dinosaurios, recuerden que el que chocó aquí, el asteroide de Chizulub tenía 10 kilómetros de diámetro, bien, o sea, 7 millas, bueno, el que chocó contra Ganímedes fue 20 veces más grande, o sea, tenía 200 kilómetros, ya se puede imaginar, ¿no?, 140 millas, bien, en una luna, que aunque sea más grande que nuestra luna, más grande que Plutón, bien, es una luna, entonces, el golpe fue tan grande que debe haber movido hasta el eje de rotación, bien, y ahora, eso ocurrió hace 4 mil millones de años, digo, para que no se asusten, o sea, yo sé que las personas enseguida que se habla de impacto comienzan a pensar que nos va a pasar algo con nosotros, bien, la cosa es que esta luna, Ganímedes, actualmente, se piensa que tiene océanos 10 veces más profundos que los de la Tierra, ¿ok?, o sea, océanos que pudieran llegar a 100 o 150 kilómetros de profundidad, ¿ok?, o sea, más de 70 millas, entonces, esta nueva idea de ese posible impacto sale de que en Ganímedes, en las fotos que se han tomado de cerca, se han encontrado surcos que tienen formas concéntricas, y allí justo en el centro de esos círculos concéntricos de surcos, bien, se espera, se imagina que es donde chocó este asteroide que era 20 veces más grande que el que chocó en la época, hace 66 millones de años en la época de los dinosaurios aquí en la Tierra, bien, entonces, ahora hay una misión, una misión, una nave que está en camino que debe llegar en el 2031 a las lunas de Júpiter, bien, y para investigarla, y allí vamos a poder ver fotos, fotos increíbles, sin duda alguna, va a ser maravilloso pero hay que esperar hasta el 2031, bien, sobre todo de Ganímedes nos interesa mucho para ver, me interesa ver este tipo de cráter de impacto que no es tan visible porque ocurrió hace 4 mil millones de años cuando el sistema solar todavía se estaba formando, bien, o sea, cuando todavía había migración de planetas y todo eso, recuerda que los planetas se mueven en las órbitas, bien, entonces, se sabe que también a Plutón también le pasó algo parecido, o sea, en los inicios de su historia también fue, sufrió una colidación con un objeto bastante grande y de allí salió la forma que le llaman la planicie de Sputnik, esa forma en Plutón que tiene forma de corazón, ese accidente geográfico con forma de corazón, no es otra cosa que el resultado de un impacto también en las épocas iniciales de formación del sistema solar contra Plutón, bien, entonces, dicen que este asteroide debe haber tenido unos 300 kilómetros de diámetro, 186 millas, y debe haber creado un cráter de 870 a 994 millas, o sea, 1400 a 1600 kilómetros, bien, o sea, el cráter tiene el 25%, ocupa el 25% de la superficie de Ganímedes, o sea, la cuarta parte, es un cráter enorme, bien, por supuesto, es un cráter extremadamente viejo y no es tan fácil de ver, o sea, para los astrónomos es relativamente fácil porque tienen experiencia, bien, en los inicios, bueno, imagínense ustedes que se está hablando aquí de una estrella, yo le digo reverde, no, una estrella que pasó sumamente cerca del sistema solar que alteró las órbitas de los planetas del sistema solar, bien, entonces, nosotros ahora tenemos una idea bastante acertada sobre cuáles son los bordes del sistema solar, o sea, ahora tenemos una nave como la nave de Nuevos Horizontes que pasó por Plutón y después pasó por otro objeto un poquito más lejano, bien, que está lo suficientemente lejos como para estar oficialmente, entre comillas, en los bordes más cercanos del sistema solar, bien, o sea, no estamos hablando de los bordes de la heliófera que es la esfera de influencia del sol, no, estamos hablando de los bordes del sistema solar del cual nosotros participamos más activamente, bien, la cosa es que estamos descubriendo allá atrás gracias a usos de telescopios grandes como el Subaru que tienen espejos de 10 metros, por ejemplo, bien, con cámaras muy modernas, Nelson, bienvenido, buenas noches, estamos descubriendo montones, pero montones de estos objetos que se llaman TNO, objetos transnestonianos, o sea, que están más allá de la órbita de Neptuno, bien, que dice, o sea, de paso, Plutón está más allá de la órbita de Neptuno, ya no es un planeta, ya es un planeta enano, ahora, pero bueno, la cosa es que estamos descubriendo estos objetos y lo importante de esto es que la sonda Nuevo Horizonte tiene combustible limitado y nos interesa hacerla pasar cerca de algunos de estos objetos para estudiarlo, bien, entonces, hay que descubrir desde tierra con telescopios grandes los objetos que hay en la zona y eso dicho sea de paso nos conviene porque nos ayuda a tener una mejor idea de cómo son las condiciones allá afuera, bien, y cuáles son posibles objetos que pudieran poner en peligro la tierra y todo ese tipo de cosas, bien, entonces, se han descubierto decenas de objetos, bien, pero lo que están hablando aquí es que en algún momento del pasado y bastante pasado, bien lejano en el pasado, una estrella pasó a una distancia de 16.5 millones de kilómetros, o sea, 16.000 millones de kilómetros, o sea, eso es 110 unidades astronómicas, o sea, una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra y el Sol, bien, o sea, a 110 veces la distancia de la Tierra y el Sol, eso es relativamente cerca, bien, y muy peligroso, si eso sucediera ahora, desestabilizaría de forma importante el sistema solar, bien, recuerden que comenzamos hablando del cilindro de Tipler con la masa de 10 estrellas como el Sol, bueno, imagínense una sola estrella lo que puede hacer, imagínense 10, bien, entonces, aquí especulan que alguna de las lunas grandes de Júpiter, por ejemplo, de los planetas gaseosos como Júpiter y Saturno, algunas de esas lunas grandes como Ganímedes que acabamos de mencionar, pudiera provenir de los límites del sistema solar, haberse formado allá atrás, y en algún momento el paso de esta estrella alteró su órbita y terminaron siendo capturadas por los planetas gigantes, bien, esta es una de las posibles explicaciones de la existencia de estas lunas tan grandes alrededor de planetas como Júpiter y Saturno, bien, una señora en Rumanía, ya murió lamentablemente la señora, bien, aquí, por aquí anda la fecha de la muerte de ella, pero, ah, murió en el 91, bien, esa señora en Rumanía, y dicho sea paso, yo no sabía que en Rumanía sucedía esto, Rumanía es uno de los lugares donde más se descubre el ámbar, sí señor, el ámbar, bien, esa materia un poco rara que era, era producida por los árboles hace millones de años y con el tiempo se endurece, se hace semitransparente, ahí quedan insectos atrapados de esa época y todo eso, pero actualmente es una, se considera una piedra preciosa, ¿no?, algo de valor. y entonces esta señora un día cogió una piedra que estaba cerca de su casa, bien, y la usó para aguantar, mantener abierta una puerta de su casa y así estuvo durante años, este bloque pesaba 3,5 kilogramos, casi 8 libras, bien, en Rumanía y entonces resulta que cuando esta señora murió la persona que quedó a cargo de la casa se dio cuenta que esto no era una piedra normal y la llevó al museo de la zona a evaluar, saben cuánto, bueno, ya se sabe que es ámbar, saben cuál es el valor de ese pedazo de ámbar que pesaba casi 8 libras, un millón de euros, 1,1 millón de dólares, y esto no es otra cosa que resina de árboles, lo que pasa es que está fosilizada, bueno, la cosa es que al final no sé cuánto dinero le darían a la persona, no creo que le darían un millón por supuesto, pero la persona entregó esto, esta cosa, me imagino que le hayan dado algún dinero, al museo de la localidad, bien, y entonces los científicos han estado investigando este pedazo de ámbar, este pedazo enorme de ámbar, dicen que debe tener una antigüedad de entre 38 y 70 millones de años, bien, ahora está clasificado este pedazo de ámbar, está clasificado como un tesoro nacional de Rumanía, bien, entonces, están en el museo de la provincia de Buzau, bien, desde el 2022, entonces, ya saben, o sea, cuando usted se encuentre, aquí mencionan otro ejemplo parecido, un señor en Michigan, que creo que yo mencioné esto en uno de los programas anteriores, hace tiempo ya, que tenía un pedazo de piedra enorme también para aguantar una puerta, para dejar abierta una puerta, bien, y décadas después se descubrió que ese pedazo de piedra era un meteorito y que tenía valor por 100 mil dólares, las cosas que pasan, no, la gente, uno no se da cuenta, no, cuando uno no sabe, pero bueno, así es la vida, bien, una pastilla que se usa comúnmente para luchar contra el insomnio pudiera reducir, pudiera reducir los efectos o ayudar a luchar contra la acumulación de proteínas en el cerebro que genera el Alzheimer, bien, entonces, este artículo está interesante, el estudio es publicado, fue publicado el año pasado de la Universidad de San Luis en Washington, pero la cosa es que esta droga se llama Suborexan con V, Suborexan con V y X y termina en T, bien, es un tratamiento muy común para el insomnio y entonces fue un experimento muy breve, solamente dos noches, un experimento de dos noches, bien, una práctica de dos noches con una cantidad de personas limitadas también, bien, no sé si está aquí el número, creo que eran menos de 100 personas, bien, y entonces eran voluntarios de entre 45 y 65 años, bien, durante dos noches, entonces una parte recibió un placebo, algo que no funcionaba y otro recibió estas dos dosis de este famoso Suborexan y entonces imagínense qué clase de prueba, o sea, cuando tomaron el Suborexan, antes de tomar el Suborexan le hicieron una extracción del líquido de la columna del cerebro espinal, el líquido cerebro espinal, bien, y luego cada dos horas durante 36 horas le estuvieron haciendo extracciones de ese líquido, vaya, no sé, tremendo, hay que ser un bárbaro para ser un voluntario para someterse a esa tortura, ¿no? Pero bueno, imagínense pinchazos en la columna cada dos horas durante 36 horas, bien, entonces dicen que no encontraron diferencias de sueño entre los grupos, bien, pero sí se redujeron las cantidades de estas proteínas beta-ameloides, se redujeron la acumulación de ellas en el cerebro, entonces, ¿qué es lo que están sugiriendo estos investigadores? Dicen que no es para que las personas salgan corriendo a comprar esto y empiecen a tomárselo, bien, porque esto es una droga al final, ¿no? Y puede hacer dependiente a las personas de ellas. Voy a repetir su nombre, Suborexan, bien, entonces, ellos están sugiriendo que en un futuro se pudieran hacer pruebas, más extensas con población, porque, dicho sea de paso, esto está permitido por la FDA, o sea, esto es algo que se vende para las personas, o sea, ya es algo que ya está aprobado, se conocen los efectos secundarios y todo, ¿ok? Pero dicen que esto pudiera tener funciones como el hecho de alargar las horas de sueño de la persona pudiera ayudar que las personas que tienen problemas para limpiar las neuronas, limpiar el cerebro de toda esa materia sobrante, de esos desechos que normalmente deben limpiarse del cerebro durante la noche, bien, más horas de sueño pudieran ayudar a que el cerebro tuviera más tiempo para realizar esta limpieza y por lo tanto se reducen los efectos o se alivian los efectos del Alzheimer. Bien, entonces, esto, recuerden que hablamos también en programas pasados de que esta idea de que estas proteínas acumulándose del cerebro no estamos claros realmente si es causante del Alzheimer o no o si es viceversa o si es el Alzheimer el que causa esta acumulación, ¿no? Entonces, eso se está discutiendo actualmente, ya hablamos de eso en programas anteriores, pero bueno, esto pudiera ser una, una, para aquellos que están comenzando a padecer Alzheimer, bien, dormir un poco más, quizás pudiera ayudarlos a enfrentar los síntomas o a demorarlo. Bien, otro artículo, porque dicho sea de paso, vamos a hablar aquí sobre los probióticos y todas esas cosas que se anuncia muchísimo en la televisión y que no siempre son fieles, no son reales los beneficios que se dicen, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de comer yogur todos los días, de consumir yogur? Bien, importante, consumir yogur natural. Yo estoy adaptándome a eso porque el yogur natural, bueno, ya saben, es ácido, tiene, no es fácil de consumir a veces, ¿no? Pero uno se acostumbra, me he ido acostumbrando a él, uno está acostumbrado a tomar cosas con demasiada azúcar, bien, y terminan siendo dañinas. Bueno, la cosa es que dicen que la microbiota que tenemos en el intestino, que es un conjunto de bacterias que dicho sea de paso, aquí dice el número, más de 100 billones con B, 100 mil millones de bacterias de unas 500 a mil especies distintas están viviendo continuamente en nuestro intestino. o sea, yo recuerdo el dato, un tercio de nuestro peso son bacterias, no nosotros, son las bacterias que nos ayudan a mantenernos vivos, bien. Entonces, dicen que el yogur puede ayudar realmente, bien, porque el yogur son microorganismos vivos, levaduras o bacterias, que en cantidades adecuadas pueden aumentar la población de la flora intestinal, o sea, para personas que han estado tomando antibióticos, la flora intestinal sufre daño y el yogur puede ayudar a resolver este problema, ¿ok? Entonces, dicen que estos son un tipo de microorganismos que pueden ayudar a mantener o incluso a modificar en positivo el tipo de bacterias presentes en nuestro organismo, bien claro, en el intestino, bien. La diferencia entre probióticos y prebióticos, bien, y por eso busqué este artículo en español, estos conceptos son diferentes, probióticos y prebióticos, los prebióticos son los alimentos para las bacterias, bien, que son los probióticos, o sea, prebióticos es lo que alimenta a los probióticos, ¿entendieron? Pre y pro, ¿ok? Para que no haya confusión, entonces, los prebióticos son péptidos o hidratos de carbono que tu organismo no puede digerir y por eso se fermentan y sirve de alimento a las bacterias beneficiosas que hay en tu intestino. Yo escuché, había una frase por ahí, decía que todo hombre que se enterara que tiene 300 metros cuadrados de intestino en su cuerpo se decepcionaría de sí mismo, ¿no? Pero bueno, eso es una broma. Bueno, otra noticia de astronomía. Dicen que acaban de determinar la edad del agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia. O sea, este agujero que tiene cuatro, más de cuatro millones de masas solares, o sea, escoger más de cuatro millones de estrellas como el sol y ponerlas todas juntas, ese es el agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia. O sea, no es de los enormes, enormes, porque lo hay de miles de millones de masas solares, ¿bien? Pero es el que tenemos, ¿bien? Como decía Martí, nuestro vino es agrio pero no es nuestro vino, ¿bien? La cosa es que este agujero negro supermasivo ahora se ha logrado determinar haciendo simulaciones y estudios en el área alrededor del, en el núcleo de nuestra galaxia en la cual el hábitat, ¿bien? Que nuestro agujero negro supermasivo debe haberse formado hace nueve mil millones de años. O sea, nueve billones con B, ¿no? Hablando en términos ingleses. Nueve mil millones de años. Y entonces, dicho sea de paso, nuestro agujero negro supermasivo el de nuestra galaxia no es un AGN o sea, un núcleo de galaxia activo. No está tragando materia activamente así que está relativamente tranquilo. ¿bien? Entonces, para las galaxias que están, que el núcleo del agujero negro que está en su núcleo está tragando materia se le llama AGN. ¿bien? Y los más activos se le llaman cuasares. ¿bien? Que son súper brillantes, brillan tanto como una galaxia. ¿bien? Y entonces, ¿cómo se formó ese agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia? Pues bueno, parece que hace nueve mil millones de años, y esto ha sido también usando modelos de computadora, bien, nuestro agujero negro supermasivo se unió a otro que tenía una masa con una relación de cuatro a uno. O sea, nuestro agujero negro hace nueve mil millones de años era cuatro veces más grande que el agujero negro con el cual se unió, que dicho sea de paso, se unieron dos porque hubo dos galaxias que se unieron, nuestra vía láctea y una galaxia enana. ¿bien? Que dicho sea de paso, por aquí anda el nombre, no sé si lo tengo anotado, que yo no conocía el nombre de esta galaxia. ¿bien? A ver, se llama galaxia satélite Gaia Enceladus, Gaia Enceladus, no la conocía. Ahí se han identificado muchas galaxias enanas o satélites que están siendo absorbidas por la vía láctea, ¿no? Que es un proceso normal, es la forma, eso se llama canibalismo galáctico y es la forma en que las galaxias crecen. ¿bien? Así que ya sabemos que nuestro agujero negro tiene una edad de nueve mil millones de años. ¿bien? Se siguen observando objetos más allá de Plutón y aquí están hablando de objetos misteriosos y estos objetos misteriosos no son otra cosa que objetos como, por ejemplo, Arrocot, que fue el famoso objeto observado por la sonda Nuevo Horizonte, ¿bien? Que en realidad parecían un maní, o sea, son dos objetos que están, es un objeto binario pero de contacto, están unidos por uno de sus extremos, ¿bien? Y se mantienen así, giran uno alrededor del otro pero están tocándose mutuamente, ¿bien? Cosas extremadamente raras que no son comunes aquí adentro, ¿bien? Y entonces, aquí están hablando por ejemplo, la cámara que están usando para esto se llama Hyper Supreme Cam HSC Cámara Hyper Hyper Suprema Super Suprema o Hiper Suprema esa es la palabra correcta en el telescopio Subaru también ¿bien? Y entonces, han descubierto un montón de objetos que esto se vincula con las noticias que vimos anterior pero aquí están hablando de que estos objetos que han descubierto parecen estar en zonas entre 90 y 70 unidades astronómicas ¿bien? Y después parece haber un vacío de objetos ¿bien? Y es posible que haya un valle ¿bien? Entre 55 y 70 unidades astronómicas Entonces, recuerden que la unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol 150 millones de kilómetros 73 millones de millas ¿bien? Aquí un experimento cuántico esto es física dura un experimento cuántico pudiera finalmente revelar el gravitón ¿bien? Estamos buscando pero este experimento dicho sea de paso es una propuesta de experimento pero no tenemos los sensores para desarrollarlo o sea esperamos en el futuro poder inventar estos sensores para llevar a cabo este experimento Miren ustedes los científicos por donde andan ¿no? Bueno, la cosa es que para explicarlo brevemente la fuerza electromagnética ¿bien? es transmitida por los fotones que es la luz por ejemplo las ondas de radio ¿bien? las señales electromagnéticas las señales de radio por ejemplo o la luz se transmiten con fotones ¿bien? pero en el caso pero en el caso de los campos gravitacionales hace año que se dice que debe existir el gravitón que debiera ser el portador de la fuerza gravitacional hasta ahora no hemos logrado descubrir los gravitones no hemos logrado censarlos encontrarlos ¿bien? lo que están planteando aquí es crear unos cilindros de aluminio de 1800 kilogramos o sea casi dos toneladas más de 4000 libras de aluminio ¿bien? y enfriarlos casi hasta el cero absoluto ¿por qué es necesario enfriarlos? ¿bien? porque las recuerden que las moléculas y los átomos están vibrando y esa vibración es lo que nosotros llamamos calor ¿bien? cuando tú enfrías casi hasta el cero absoluto o sea el famoso cero absoluto menos 273 grados celsius ¿bien? es el punto en el cual el movimiento de las moléculas cesa se congelan realmente ese es el punto real de congelación por supuesto eso no puede ocurrir nosotros no podemos llegar a ese punto en el universo ¿bien? pero nos podemos acercar lo más posible entonces mientras más cerca tú estés de ese punto menos ruido térmico generan las moléculas y los átomos ¿bien? entonces estos grandes cilindros de aluminio de casi dos toneladas de peso ¿bien? se enfriarían para reducir el ruido entonces se colocarían estos sensores sensores cuánticos que no hemos inventado todavía miren ustedes por dónde andan los científicos ¿no? o sea plantean cómo debieran ser los sensores cuánticos y que en qué forma funcionarían ¿bien? pero todavía no los hemos inventado vamos a ver cuánto demoran en hacer pero aquí lo importante es que dicen que pudieran hacerse mediciones que he dicho sea de paso usarían las ondas gravitacionales y la idea es detectar variaciones en las ondas gravitacionales tan pequeñas que ya no serían continuas sino que vendían en paquetes en variaciones que serían solamente determinados múltiplos de energía ¿bien? y eso ya se pudiera decir cuando se logre medir eso que hayamos descubierto los gravitones los famosos gravitones que bueno no solo se murió Einstein sin verlo ¿no? nos vamos a por los que veo por ahora nos vamos a morir todos nosotros y todavía no vamos a ver el descubrimiento de los gravitones ¿bien? que dicho sea de paso esto es sumamente importante para el modelo estándar que rige toda la idea que tenemos de cómo funciona el universo ¿no? en su historia en su evolución bien esta es una noticia impactante un nuevo estudio sobre la pubertad temprana en nuestros niños y adolescentes ¿bien? entonces aquí están hablando porque esto es un tema que hemos tocado otras veces en este programa y se están buscando causas para ello o sea cada vez los niños y las niñas tienen una maduración sexual más temprana y eso o sea eso me tocó de cerca porque ahora tengo una niña en la casa ¿bien? o sea y veo que pasa y sus amiguitas les pasa y les ha pasado mucho más temprano ¿bien? entonces los científicos están locos buscando las causas de eso porque es un tema preocupante ¿bien? dicen que cuando las personas que maduran sexualmente mucho más temprano o sea están hablando antes de los 8 años en las niñas y de los 9 años en los niños ¿bien? pueden tener efectos negativos en la salud cuando son adultos ¿cómo? mayores riesgos de cáncer de mama mayores posibilidades de diabetes y mayores posibilidades de tener enfermedades del corazón también puede puede generar una reducción en la estatura de tanto los niños como las niñas ¿están oyendo? o sea si maduran sexualmente antes de tiempo eso va a reducir su estatura tiene posibilidades de reducir su estatura ¿bien? y también generar enfermedades después cuando son adultos ¿bien? este estudio de la Universidad de Harvard ¿bien? encontraron que el 15,5% de las niñas están experimentando periodos o sea el comienzo del periodo menstrual temprano a edades anteriores a los 11 años ¿bien? y que un 1,4% comenzaron a menstruar antes de los 9 años ¿bien? ahora lo impactante de este estudio es ¿qué es lo que pudiera estar causando eso? porque han habido todo tipo de historias ¿no? o sea han habido han declarado culpables a la obesidad a las dietas al estatus socioeconómico a exposición a sustancias como los talatos contaminación de plástico y esas cosas sustancias químicas ¿bien? que alteran las hormonas sexuales en el cuerpo ¿bien? y dicen que los autores de este estudio que sí que alguna de esas cosas pudiera estar actuando también pero ellos han encontrado ¿bien? analizaron 10.000 compuestos químicos que están en el alrededor de nosotros en nuestras vidas ¿bien? escuchen esto porque nosotros somos fanáticos a la química ¿bien? o sea queremos limpiar el baño con cloro y queremos usar trapitos con cloro y no sé qué y tener aparaticos para generar olores que nos gusten dentro de las casas y todo eso ¿bien? bien pues mecho no es eso tampoco o sea las hormonas que se le echan a las comidas en este estudio no salió nada de eso de esos 10.000 compuestos de productos farmacéuticos autorizados de químicos medioambientales y de y de suplementos dietéticos encontraron algunos algunos de esos 10.000 que pudieran influenciar en el en el en el inicio de la pubertad el adelantamiento de la pubertad ¿bien? y encontraron uno que tuve que hacerle la traducción anotarla uno que se llama en inglés dicen que el principal culpable que ellos han encontrado se llama musk igual que Elon Musk bien musk hambrete hambrete y eso en español tuve que anotarlo se traduce como almizcle hambreta almizcle hambreta es algo que se usa incluso para generar olores que nos gustan bien o sea yo sé que a los hombres no nos preocupa tanto eso para las mujeres les encanta poner aparaticos para tener olores en la casa y echar spray para tener un olor rico y toda esa serie de cosas ahí está metido eso bien entonces dicen que el musk hambrete es una fragancia sintética que definitivamente está enganchada se conecta con receptores relacionados con la con la poder con la maduración sexual en el hipotálamo bien entonces escuchen esto o sea esa cosa que entra por la nariz porque son olores son fragancias sintéticas bien va a parar al hipotálamo y allí se conecta con hormonas que tienen que ver con la maduración sexual de nuestros niños bien dicen que este tipo de fragancia sintética cuando cuando se conecta con el hipotálamo genera la liberación de una que se llama una hormona que se llama GNRH lástima que no está Alfonso aquí hoy GNRH una hormona envuelta que está conectada con la maduración de los órganos sexuales y la producción de estrógeno tetosterona y progesterona bien o sea para que vean o sea esos limpiadores que se usan en las casas y que se usan en los centros de trabajo y que se usan en todos lados con olores sintéticos nos están ya saben ¿no? nos están provocando un problema dicen que el mus hambrete es muy barato bien y se usan en fragancias esta counterfeit que son extremadamente baratas bien que se echan en cualquier lado y que las podemos comprar en las tiendas a dólar y todo ese tipo de cosas bien entonces dicen que se usa en los productos de cuidado personal bien se ha encontrado en las aguas de desecho de las ciudades bien en los cuerpos de agua en los lagos donde hay peces bien o sea todo eso es generado por nosotros y por supuesto cuando nos bañamos con esos productos cuando limpiamos la casa con esos productos el agua que tú usas para limpiar la casa que le echas ese producto después la echas en la tierra y eso termina arrastrado llega al mar a los ríos a los lagos y a todos lados bien entonces dicen que el próximo paso de los investigadores era probar este mus hambrete en células del hipotálamo y en las larvas del pez cebra bien y encontraron que tanto en las larvas del pez cebra y en las células humanas del hipotálamo encontraron que aumentaron la producción de esta hormona GNRH así que definitivamente este es uno de los culpables hemos encontrado al culpable entonces dicen que futuros estudios van a enfocarse en el impacto de este mus hambred en los en los roedores en ratones bien y en los niveles de en ciertos de los ciertos niveles hormonales en la sangre de seres humanos bien dicen que mientras no se averigüen más ellos aconsejan dicen que no están diciendo que llamando a la gente que deje de usar estos productos totalmente pero que si usted tiene niños en la casa bien que se abstenga de usarlos se abstenga de usarlos bien entonces dicho sea de paso o sea cuando las personas usan todos estos productos no miran los compuestos la lista de compuestos que componen estos productos de compuestos químicos entonces dicen que si eres padre o abuelo bien limita el uso de esto particularmente y dicen que también recomiendan por supuesto dejar de consumir cosas que contengan los talatos estos famosos bien pero que si fueran ellos las familias debieran reducir todos estos productos que tienen olores fuertes que tienen olores que nos gustan bien dicen que incluye esto también los body washers estos jabones líquidos y todas estas cosas que se usan que usan mucho las mujeres sobre todo bien que usan también algunos hombres bien trata si vas a usar una loción una crema que no tenga olores bien si vas a usar un jabón de baño que no tenga olores bien los champús que no tengan olores bien y esto es todo lo contrario porque el olor hace que estos productos se vendan más porque llama la atención de las personas porque dice mira que el rico huelo y estás bueno ya sabes no estás acelerando el desarrollo sexual de los niños cuando hueles rico miren al punto donde hemos llegado por ahí andamos bien científicos y esta es la otra noticia sobre el café científicos descubren un uso práctico increíble para los el coffee ground lo que queda el café el polvito que queda después que hacemos el café nada más y nada menos que han encontrado que cuando es agregado de forma adecuada a la fabricación del cemento produce un concreto que es 30% más duro que el concreto original o sea escuchen esto si tú le echas a la fabricación del concreto este sobrante del polvo del café después que haces el café puedes producir un concreto de mucha mejor cualidad bien entonces dice que aquí en la tierra se generan anualmente en todo el globo 22 mil millones de libras 10 mil millones de kilogramos de restos de café de polvo de café bien entonces el mecho si ya sé que hay personas que lo usan para las plantas revisa de todas formas porque hay algunos estudios que dicen que puede alterar el pH del suelo bien o sea si tienes plantitas estas bonitas en la casa bueno puedo usarlo como fertilizante pero conozco una persona que usa por ejemplo hace hierve la cáscara del plátano y después eso se lo echa a las plantas dice que generan un resultado maravilloso bien entonces dicho sea de paso toda esta materia estos 10 mil millones de kilogramos de restos de café cuando se echan en el medio ambiente se ponen en el basurero lo que sea cuando se descomponen generan CO2 y metano que son gases de efecto invernadero que nos crean un problema aquí con el calentamiento global bien entonces aquí hablan del problema de la crisis de la arena y todo eso que mencionamos aquí los domingos bueno hablan de todo eso ahora cuál es el proceso que ellos han encontrado para poder usar este polvo restante del café para hacer más duro el concreto bien o sea lo calientan en hornos especiales a 660 grados Fahrenheit esos son 350 grados Celsius bien sin oxígeno o sea es más o menos el proceso de fabricación de carbón más o menos y entonces eso se llama pirolizado pirolizado y con esa cosa que queda que es lo que le llaman también biochar que mencionamos el domingo pasado bien eso se incorpora entonces en la matriz del cemento y genera un concreto que es 30% más duro más resistente que el concreto normal bien así que el café miren cuántos beneficios tiene encuentran resuelven un misterio el problema del infarto del miocardio bien la fuente de la inflamación cardíaca después de un infarto del miocardio bien que esto genera muerte este es uno de los procesos que genera muerte de las células cardíacas y entonces aquí hablan yo no voy a mencionar mucho sobre esto no voy a estirar mucho sobre esto es un estudio que se publicó en la revista Nature el 28 de agosto 2024 que descubren un mecanismo novedoso en la inflamación de las células del corazón después que hay un infarto del miocardio entonces lo que dicen es que para sorpresa estos investigadores pensaron que el proceso tenía que ver con las células que estaban vinculadas con la zona del infarto como tal y no encontraron que aquí está metido el famoso interferón y todo por el medio pero la parte más importante que ellos determinan para enfocarse para tratar la muerte de células por producto de un infarto del miocardio es la zona que bordea a las células que sufrieron el infarto bien entonces aquí hablan un montón de cosas iniciadores de la inflamación cardiomiocitos y todo eso todo eso es material científico médico bien pero dicen que están proponiendo algunas medidas para reducir los daños generados a las personas que sufren infartos de miocardio bien inhibir ciertos mecanismos del ADN en las células motoras del corazón y limitar el estrés mecánico en la zona que rodea a las células que están afectadas por el infarto del miocardio bien ese es un posible avance que pudiera ayudarnos a luchar contra los efectos del infarto del miocardio bien un megatsunami hubo un megatsunami aquí en la tierra y no nos enteramos septiembre de 2023 hace un año nada más y nada menos ocurrió un megatsunami en Groenlandia bien y nada más y nada menos que en un fior un fiordo bien o sea recuerden que tanto en la zona esta del norte de Europa como en Groenlandia tenemos estos fiordos bien y esos fiordos están en zonas tan aisladas a veces que suceden cosas ahí que nadie se entera hubo un tsunami escuchen esto un megatsunami que comenzó con un deslave con un deslizamiento de tierra generó bien una ola que tenía 200 metros de altura bien y luego se redujo a 60 metros solamente pero lo interesante de eso es que la estructura del fiordo generó entonces un tipo de ola a ver si encuentro el nombre por aquí porque ahora Seiche en inglés se llama Seiche y este tipo de ola no es otra cosa que una onda estacionaria o sea surgió el tsunami producto de este deslizamiento de tierra dice Mecho que en Noruega es donde más fiordos hay correcto pero estos ocurrieron dicho sea de paso en Noruega también ocurren estas cosas pero Noruega es un lugar que está mucho más habitado bien pero este en el caso este en Groenlandia bien ocurrió este mega este deslizamiento de tierra surgió el megatsunami y en lugar de atenuarse estuvo rebotando de un lado al otro del fiordo durante una semana ya se pueden imaginar si eso sucediera en las cercanías de una ciudad el desastre sería mayúsculo porque ese tsunami te estaría golpeando a lo largo de una semana una y otra vez hasta que se le agotó toda la energía entonces dicen que tuvo tal intensidad que la señal es esta de muy largo periodo que es la parte del megatsunami que duró una semana fueron detectadas por sismómetros hasta 5000 kilómetros de distancia 3100 millas de distancia de donde ocurrió este super tsunami bien entonces para recordarles el nombre se llaman Seiche Seiche este tipo de ondas que son ondas estacionarias que se mantienen funcionando y que a veces no es otra cosa que el agua sube y baja entre dos extremos pero imagínense si hubiera sido una zona relativamente habitada esto ocurrió algo parecido ocurrió hace un tiempo atrás también aquí hay o sea en Groenlandia hay pueblos hay poblaciones también en sus costas aunque son pequeñas bien y ya la vez anterior uno de estos megatsunamis en un fiordo destruyó un pueblo y mató cuatro personas bien fue en el 2017 en el fiordo de Carrat fue una avalancha que generó un tsunami en la villa de Nugasiak porque tienes dos U y dos A Nugasiak bien entonces este es algo que hay que tener en cuenta porque esto tiene que ver también con el problema del cambio climático va a ir aumentando a medida que se vayan derritiendo los hielos aquí tengo una noticia que para que vean como los titulares de las noticias tienden a manipularse para obligarte a hacer clic por tu curiosidad en ella y eso le genera dinero a la compañía que está publicando el material dice el titular de esta noticia radar chino detecta una burbuja de plasma sobre las pirámides de Giza wow que clase de noticia escuchan eso radar chino detecta burbujas de plasma sobre las pirámides de Giza y ahí van la gente que creen en todo tipo de espiritualidad con las pirámides y todo eso y seguidamente van a hacer clip porque caramba esto debe justificar todo lo que yo creo resulta que estas burbujas de plasma es algo que ocurre normal normalmente en la ionósfera la ionósfera es una capa de la atmósfera terrestre que está bastante alta bien y que allí los átomos las moléculas se ionizan se cargan eléctricamente y esa carga eléctrica a esa altura permite rebotar las señales de radio y por eso los radioaficionados como yo podemos transmitir y hacer contactos a grandes distancias porque las señales se mantienen rebotando entre la superficie de la tierra y la ionósfera y así le dan la vuelta al mundo entero bien resulta que estas burbujas de plasma ecuatorial surgen normalmente sobre zonas cercanas al ecuador bien y en este caso la noticia no es esa o sea esto es algo normal que dicho sea de paso yo no sabía que esto existía yo no conocía de esto bien pero lo interesante de esto es que los chinos han logrado detectar burbujas de este tipo de plasma ecuatoriales sobre Egipto no sobre las pirámides bien sobre Egipto porque son burbujas enormes desde China a 8000 kilómetros de distancia usando un nuevo tipo de radar que han descubierto que han fabricado ellos que dicho sea de paso o sea no son los únicos existen radares que se llaman transhorizonte que son unos radares enormes que los hay por ejemplo en Groenlandia los americanos tienen radares esos en Groenlandia los rusos también tienen allá en el cerca de la estrecha de Bering y todo eso son radares que lanzan señales para detectar lanzamientos de misiles nucleares bien más allá del horizonte bien y los chinos ahora han fabricado uno de estos radares que se llama Low Latitude Long Range Ionoféric Radar o sea le llaman en inglés LARIT por las iniciales radar de rango de rango largo ionoférico de baja latitud bien y la noticia es esa precisamente o sea que desde China a 8000 kilómetros de distancia que son 4900 millas han logrado detectar o sea casi al otro lado del planeta han logrado detectar estas burbujas en el plasma de la ionófera bien desde China para que sepan que los chinos están puestos para la cosa bien porque yo sé que hay muchos que dicen no los chinos son unos mentirosos están inventando no no los chinos están puestos para la cosa y están poniendo dinero en innovación en educación en tecnología bien ellos no están comiendo bola bien tienen sus problemas tienen su forma de hacer las cosas tienen sus problemas políticos y sociales pero tienen billetes y están sufragando educación y están sufragando ciencia y tecnología bien recuerdan cuando Estados Unidos era la cabeza de eso bueno seguimos esto es importante y lo voy a mencionar solo por arriba porque yo vi el artículo enseguida lo copié para presentárselo a ustedes aquí se llama una ecuación mágica une la física cuántica y la relatividad general de Einstein por primera vez o sea esto sería la famosa super fórmula que explicaría todo en el universo la unificación de todas las fuerzas y todo ese tipo de cosas bueno la cosa es que este paper científico este artículo científico dicen ellos que han encontrado una fórmula que logra reunir la relatividad general con la mecánica cuántica eso nadie lo ha logrado hasta ahora es un gran misterio la cosa es que cuando yo vi esto dije caramba esto es un gran avance pero de forma muy interesante no se escucha un escándalo en el planeta bien o sea los medios de prensa muchos científicos físicos astrónomos no hay nadie hablando de esto caramba que algo raro y entonces casualmente encontré porque yo sigo mucho hay una física una señora que es física que se llama Sabine es una alemana tiene su canal en youtube y es muy bueno bien ella es muy buena y casualmente al otro día yo de encontrar esto ella habla sobre este artículo y hizo un video especial nada más que para referirse a este artículo pozo yo te envié tanto el artículo como la el análisis la crítica que ella le hizo y la cosa es que cuando tú vas como una persona como ella que sabe bien va al artículo científico y empieza a analizar las fórmulas dice estas fórmulas no tienen sentido o sea imagínense que y todos hemos pasado por esas matemáticas de las variables x es igual a a más b todo ese tipo de cosas bueno han usado fórmulas donde hay parámetros que le han dado han usado para tres diferentes parámetros la misma letra griega o sea una cosa que es totalmente estúpida ¿por qué les traigo esto? porque con el uso de la inteligencia artificial para generar artículos basura bien aunque sea a nivel científico elevado y con el advenimiento o sea con todos estos sistemas que hay que les pagan a la gente por publicar y todo eso de vez en cuando se escapa algo como en esta ocasión se escapó esto o sea Sabin esta señora esta científica lo dijo esto no sirve cogió el papel lo rompió y lo tiró a la basura y terminó su video con eso esto no va a ningún lado bien esto es cáscara entonces lamentablemente han sucedido cosas a veces o que suceden porque los humanos no somos infalibles incluyendo los mecanismos de la ciencia no son infalibles a los defectos humanos bien y a veces hay artículos que han sido publicados por un gato ok no es que el gato lo haya escrito lo escribió un científico con una inteligencia artificial lo escribió allí lo que le dio la gana hizo un artículo que no tenía sentido le puso el nombre de su gato y lo mandó a una revista y lo publicaron bien han pasado todo tipo de cosas entonces es importante no solo revisar lo que se publica en internet en facebook o sea no hacerle caso a todo lo que se publica hay que chequear y rechequear bien y ahora con la inteligencia artificial como hablé en el programa pasado o sea ya ni con videos ni con imágenes ni con fotografías vamos a poder confiar en lo que se publica bien bueno me quedan aquí me quedan cuatro artículos vamos para allá estamos en tiempo bien una galaxia una galaxia y este lo voy a tocar brevemente esposo yo creo que te mandé el artículo bien el telescopio James Webb el supertelescopio de la NASA que fue el último que se lanzó que ya lleva más de dos años en órbita y está haciendo descubrimientos impactantes bien está logrando hacer fotografías cada vez más cerca del famoso Big Bang del inicio de la historia del universo resulta ahora que descubrieron en una de esas fotos una galaxia a la que le han puesto el nombre o el código Javes GS Z13 1 LA cuál es la cosa con esta galaxia bien que tienen lo que le llama la línea la línea Liman Alpha bien que no se había descubierto más allá del 550 millones de años de edad del universo y esta galaxia está a sólo 326 millones de años de edad del universo o sea casi a la mitad o sea hemos saltado en algo esta línea liman alfa no es otra cosa que se hace el espectro más o menos lo mismo que es el arcoiris para aquellos que no saben nada es como el arcoiris pero se hace con equipos de alta gama equipos muy especializados se toma el espectro de la señal y particularmente esta línea liman alfa viene en ultravioleta aquí ya debe llegar casi en el infrarrojo imagino después me rectificas eso porque no lo especifican aquí en el artículo pero lo que no está claro es por qué esta línea liman alfa está tan temprano en una galaxia en la historia del universo o sea cuál es la historia con esto se supone siguiendo el modelo estándar la historia que oficialmente nosotros hacemos del universo para esta fecha o sea 320 millones de años de edad del universo todavía el medio interestelar el medio los gases que habría en el universo serían neutros y prácticamente opacos para ciertas formas de luz de señales bien para decirlo de alguna forma entonces resulta ahora que estamos viendo bien claramente gracias al telescopio James Webb esta señal liman alfa y no hay una explicación para eso por supuesto yo sé vos que me vas a hablar después de esto un poco más tarde pero esto son algunas de las cosas que están dejando sin palabras a los astrónomos y definitivamente no es que el modelo no funcione bien vamos a tener que ajustar unas cuantas cosas vamos a tener que ajustar unas cuantas cosas porque los descubrimientos están llegando calientes bien bien a ver científicos descubren por qué los mosquitos son tan buenos a la hora de descubrirnos a nosotros verdad yo soy muy bueno atrayendo los mosquitos muy buenos me prefieren a mí o sea estamos en los Everglades y vienen a picarme a mí y el que está al lado mío ni se entera bien bueno se sabe dos cosas una es que los mosquitos tienen sensores para el CO2 que sale de nuestros pulmones el CO2 que nosotros emitimos cuando respiramos los mosquitos tienen sensores para ello también los olores de nuestro cuerpo ellos tienen sensores para eso pero este grupo de científicos ellos pensaron y adivinen qué tipo de mosquitos usaron para el experimento el Aedes aegycti muy conocido de las paticas con rayitas que parece que tiene medias bien ellos plantearon la posibilidad de que los mosquitos tuvieran sensores infrarrojos para detectar el calor de nuestros cuerpos y entonces lo que hicieron fue colectar un grupo de mosquitos bien y poner tres diferentes superficies una de las cuales tenía los olores humanos bien no no aquí no tiene nada que ver la sangre mecho escucha esto una con olores humanos la otra que generaba CO2 en las mismas cantidades que genera la respiración humana y otro sensor que tenía una temperatura similar a la del cuerpo humano bien y lo que encontraron el resultado de este estudio lo que dio es que los mosquitos los mosquitos no eran atraídos por cada una de estas características por sí solos o sea lo que realmente atrae a los mosquitos es el olor humano vinculado con el CO2 que sale de tu respiración y la temperatura que tienes en tu cuerpo entonces dicen ellos que esto pudiera ayudar a preparar repelentes a controlar un poco mejor para evitar que las personas sean picadas o sea si tú logras reducir la cantidad de CO2 que tú emites o los olores o la firma térmica de tu cuerpo con una o dos de esas cosas que tú logras eliminar ya los mosquitos no van a ser tan atraídos hacia ti bien o sea los mosquitos requieren de los tres y adivinen donde ellos tienen no son los ojos donde tienen sus sensores infrarrojos en las antenitas bien dicho sea de paso o sea son demasiado pequeños para que tú andes por ahí con una pinza partiéndole las antenitas a los mosquitos pero lo importante de este estudio es que los mosquitos tienen tres vías de sensarnos a nosotros y por eso son tan buenos dicho sea de paso son las mosquitas no los mosquitos verdad son las hembras las que nos pican bien y todo el mundo debe saberlo ya bien un estudio con respecto a la vida sumamente interesante o sea hace unos dos mil quinientos millones de años hubo lo que se llamó el evento el gran evento de oxigenación masiva en el planeta o sea hasta ese momento no había oxígeno no había grandes cantidades de oxígeno en la atmósfera de la tierra bien y es a partir de ese momento en que la vida en la tierra comienza a multiplicarse ampliamente bien dice dice Mecho que sí que son las mosquitas las mosquitas muertas no bueno sí definitivamente se hacen las muertas para yo prefiero que estén muertas prefiero machucarlo de una de una buena palmada bueno la cosa es que aquí acaban de identificar justo o sea cuál era el mineral que usaba la vida en la tierra antes es del gran evento de oxigenación masiva bien que es lo que están diciendo que de todos los minerales que ahora actualmente nuestros cuerpos requieren para mantenerse vivos recuerden que cuando tomamos por ejemplo las multivitaminas ahí vienen un montón de minerales verdad bueno dicen que no antes de que el oxígeno estuviera ampliamente en la atmósfera terrestre el material el mineral principal que requería la vida era un tipo de hierro y más nada el hierro dos ok que dejó de existir aquí en la superficie de la tierra cuando comenzó a haber oxígeno abundante en la atmósfera entonces se transformó en oxígeno en hierro tres y ya entonces ahí la vida no pudo seguir usando el hierro y tuvo que comenzar a requerir a usar otros tipos de minerales para sustituir al hierro que ya no existía el hierro dos a ver si entienden la explicación entonces este definitivamente lo que están diciendo es que entre cuatro mil millones de años o sea desde que comenzó la vida en la tierra hasta hace dos coma cinco billones de años dos mil quinientos millones de años bien que fue cuando ocurrió el gran evento de oxigenación masiva en todo ese tiempo la vida dependía exclusivamente del hierro dos hierro no usaba otros minerales o sea este artículo puede estar sometido por supuesto a discusiones y me imagino que van a haber ajustes y eso porque probablemente hay algún otro tipo de mineral que se usaba pero lo que están diciendo es que en el momento de la gran oxigenación masiva de nuestra atmósfera hubo un cambio en la biología de los organismos vivos que dejaron de usar el hierro dos porque ya no había se oxidó bien se le incorporó oxígeno se oxidó el hierro dos y pasó a hierro tres y entonces la vida tuvo que comenzar a adaptarse a usar el hierro tres y no solo el hierro tres porque el hierro tres no cubre no cubría las mismas características que el hierro dos así que tuvo que comenzar a incorporar otros tipos de minerales a la dieta ¿no? para decirlo así al cuerpo de los de los organismos bien para aquellos esto es una advertencia breve salió se hizo viral en tiktok el 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 truco de 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 hacer multiplicar tu cuenta de banco en en chase en el banco de chase bien tú podías hacerte un cheque a ti mismo lo ponías inmediatamente en la cuenta de banco tuya parecía como depositado te hacías un cheque por mil dólares y cuando lo depositabas en el ATM inmediatamente en la cuenta tuya aparecían mil dólares sin que tú hubieras depositado dinero ninguno era un cheque falso y entonces toda la gente en tiktok comenzó a hacer videos sobre eso y comenzaron a hacer bailes y fiestas y todo y la gente comenzó a poner cheques falsos en sus propias cuentas y están advirtiendo que eso es un delito eso es ilegal o sea eso era un glitch en la matriz era un defecto en la programación de los ATMs de Chase del banco Chase bien que imagino que ya deben haberlo arreglado pero de todas formas si tú pones un cheque sin fotos sin fondos en tu cuenta ese dinero tarde o temprano te lo van a retirar bien y dicen había hay gente en tiktok diciendo que habían podido multiplicar sus cuentas en miles y decenas y cientos de miles de dólares componiendo cheques falsos y empezaron a comprar cosas eso es un delito federal exactamente falsificar cheques es un delito federal así que prepárense porque van a escuchar de unas cuantas gente que van a terminar presa con esta gracia bien bueno nos quedan aquí importantes me quedan dos cosas SpaceX bien esta madrugada recuerden que está la misión Polaris bien que son es un vuelo privado de la cápsula dragón de SpaceX con cuatro astronautas van a hacer ya ellos hicieron la primera parte del vuelo que era elevarse a 1400 kilómetros de altura que es la máxima altura que ha llegado un astronauta un ser humano después de los vuelos Apolo bien nunca se había regresado después de los vuelos Apolo a esa altura a 1400 kilómetros de altura es un récord bien pero lo importante de esta misión es la primera caminata espacial privada turística de la historia bien eso va a suceder hoy y aquí tengo los datos va a suceder bueno no hoy va a suceder mañana bien esta noche a las 2 y 23 de la mañana hora del este hora de Miami bien para que aquellos que están en otros lugares ajusten su busquen su reloj son las 6 y 23 horas GMT bien que debe ser UTC también entonces el cubrimiento de video de esto se va a transmitir en vivo va a comenzar a la 1 y 20 de la madrugada de esta madrugada bien hora de aquí de la Florida para aquellos que quieran verlo yo voy a tratar de verlo a ver si no estoy bien machucado voy a poner el espectador para ver si puedo verlo porque va a ser la primera caminata espacial de la historia bien y con los trajes de SpaceX es sumamente riesgoso bien o sea esta cápsula no tiene una exclusa de aire y por lo tanto para que dos astronautas puedan salir afuera y hacer la caminata espacial tienen que vaciar el aire tienen que abrir la cápsula al espacio así que todo el mundo tiene que estar con sus escafandras van a haber dos que se van a quedar adentro sentados en sus asientos bien pero todo el mundo va a estar dependiendo de la protección de sus escafandras la cápsula va a quedar abierta totalmente al espacio al espacio abierto bien o sea y la caminata debe durar dos horas después que regresen bueno tienen que restablecer la atmósfera de la nave si todo sale bien bien para poder quitarse los trajes así que aquel que quiera verlo a partir de las dos de las dos de la madrugada de hoy bien en vivo transmitido por SpaceX y bueno me imagino que la NASA también bueno la historia que les dejé para el final bien esto no tiene que ver directamente con ciencia y tecnología pero es una historia que me impactó tanto y creo que hace falta hace tanta falta en estos tiempos donde están comenzando a incrementarse las guerras los odios en las redes sociales en la televisión en la prensa en todos lados bien esta es una historia de la segunda guerra mundial y es de un piloto japonés que se llama y lo pueden buscar porque tiene su página de wikipedia bien se llama Nobuo Fujita bien este señor era piloto militar en la segunda guerra mundial para Japón bien y él fue el de la idea de lanzar aviones desde los submarinos japoneses para atacar el territorio de los Estados Unidos de hecho él fue el primer piloto militar japonés que arrojó bombas aquí en el territorio continental de los Estados Unidos o sea un submarino que lo llevaba el I-25 llegó hasta la costa oeste de los Estados Unidos bien y lanzaron el avión que él llevaba y dice o sea parece que había otro avión más bien y lanzó dos bombas incendiarias sobre un pueblo que está en el borde de California se llama Brookings bien y entonces el de la costa del Pacífico de aquí de los Estados Unidos en el borde de California Brookings entonces resulta que bueno como había llovido antes las bombas incendiarias quemaron parte del bosque pero inmediatamente los guardabosques lograron apagar el incendio y todo eso el presidente de turno mandó a no decir nada al respecto para no crear pánico en la población porque los japoneses estaban atacando directamente a los Estados Unidos al territorio continental bien bueno la historia no quedó allí bueno él regresó no lo tumbaron no lo derribaron había neblina una historia un poco larga para hacerle aquí pero lo interesante de eso es que el hombre quedó vivo bien el japonés superó la segunda guerra mundial y en 1960 este señor Fujita este piloto militar que fue el primero en atacar el territorio continental los Estados Unidos fue invitado por este pueblo que fue bombardeado por él Brookings fue invitado a estar con ellos allí a visitar el pueblo la cosa es que le tuvieron que prometer o sea Estados Unidos le tuvo que prometer a los japoneses porque esto fue 20 años después de terminar la guerra la segunda guerra mundial le tuvieron que prometer a los japoneses de que no iban a coger preso al piloto a Fujita y lo iban a juzgar por crímenes de guerra bueno la historia más importante de esto hubo 100 residentes que estuvieron en contra o sea surgió todo lo que saben ustedes aquí gente a favor y gente en contra de que el japonés visitara la comunidad que había bombardeado durante la segunda guerra mundial entonces el presidente John F. Kennedy ese mismo felicitó al pueblo por los esfuerzos para lograr amistades internacionales y todas esas cosas y entonces al final se aceptó la visita de Fujita a este pueblo ¿cuál es la historia con esto? que Fujita tenía una espada de samurái que él había llevado en todos los vuelos que hizo incluyendo el bombardeo aquí en los Estados Unidos cuando él andaba en el avión él tenía la espada de samurái al lado y era una espada que había estado por generaciones en su familia ya saben lo que significa eso para un japonés ¿verdad? bueno la historia de esto es que cuando él llega al pueblo fue bien recibido estuvo allí no solo fue bien recibido él visitó regresó varias veces al pueblo ¿bien? pero como fue bien recibido lograron establecer relaciones de amistad con él ¿bien? o sea un japonés que fue enemigo de ellos y fue bombardeó no el pueblo fue en los alrededores pero había bombardeado el pueblo ¿bien? el japonés Fujita terminó donando la espada de samurái para el pueblo como un símbolo de paz y la cosa dice que el mensaje que él dejó escrito ¿bien? es una tradición samurái para hablar de paz con los enemigos después que se ha terminado una guerra regalarles nuestra espada el hombre donó su espada para el pueblo ¿bien? busquen la historia porque realmente está sentida ¿no? en 1992 después de regresar varias veces al pueblo plantó un árbol Fujita fue recibido nuevamente en el pueblo y plantó un árbol en el lugar donde él había lanzado la bomba ¿bien? aquí en California en el borde de California y días antes de su muerte el 20 de septiembre de 1997 él estaba en el hospital ingresaba en el hospital de Suchuira Ibaracay en la prefectura de Ibaracay ¿bien? Fujita fue hecho miembro ciudadano de honor de Brookings y parte de sus cenizas fueron enterradas en el lugar donde él dejó caer la bomba entonces yo termino aquí con esto porque esto me parece una historia que vale la pena dicho sea de paso que lo dejé o sea él traía la espada cuando vino aquí a los Estados Unidos vino con la espada porque si lo iban a recibir de forma que lo iban a coger preso y lo iban a agredir se iba a hacer el harakiri con la espada de su familia ¿bien? y como lo recibieron bien pues entonces hizo la donación al pueblo de Brookings entonces miren ustedes como la historia de una guerra donde la gente se genera odio porque las personas en la guerra terminan matando gente que no conocen y que no tienen idea la más mínima idea de quiénes son ¿bien? y como el final de la guerra puede cambiarlo todo miren como este hombre que tenía intención de matar todos los americanos posibles dicho sea de paso ese submarino después hundió hasta un submarino soviético y todo ¿bien? pero hundió dos barcos americanos y un submarino soviético en su regreso a Japón después de esa misión pues bueno ¿cómo cambian las cosas? cuando se ven desde el ángulo de la paz ¿no? realmente es una historia que me tocó profundamente y que pienso que en estos tiempos de tanta división de tanta guerra de tanta muerte la guerra de Ucrania guerra por acá por el medio oeste y gente tirándose cuetes y todo ese tipo de cosas o tratando de matar candidatos a la presidencia o matando niños en las escuelas y todas esas cosas que todos esos horrores que estamos viendo actualmente ¿bien? pienso que debiéramos diseminar más este tipo de historia vamos a dejarlo aquí este es el mensaje final que quería dejarle para aquel que quiera buscarlo y leerlo porque vale la pena busquen la historia de Nobuo Fujita el piloto japonés que donó su espada familiar para un pueblo de los Estados Unidos vamos a dejarlo aquí les agradezco mucho a todos estar por acá gracias por estar gracias por los likes por los corazoncitos gracias por participar en este espacio y recuerden que todos los domingos estamos aquí bueno también hablando sobre cambio climático y calentamiento global todos los miércoles a las 8 hacemos estas charlas en vivo aquí en Facebook estas charlas quedan como podcast en Spotify quedan en mi canal personal de YouTube Astro Herdero quedan en forma de podcast también y salen en la emisora de radio Radio Ciencia 21 que está activa a las 24 horas online la pueden buscar en Google Radio Ciencia 21 ahí están todos los programas en audio tanto los de astronomía ciencias y tecnología como los de cambio climático más unos cuantos programas de enseñanza y participaciones del amigo del pozo que ya tiene unos audios puestos ahí sobre astronomía y Bruno Enrique que también puso algo sobre las tormentas solares así que nada buenas noches a todos gracias por estar por acá gracias por su apoyo y por su interés por favor si pueden darle like y si pueden compartir pues se lo agradezco muchísimo nos vemos el próximo domingo en otro espacio de noticias sobre el cambio climático que como siempre va a estar calientito y después el próximo miércoles con noticias de astronomía ciencia y tecnología como todos los miércoles a las 8 de la noche buenas noches nos vemos y que descansen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!